Es impresionante lo que uno aprende en una entrevista de 5 minutos, ese espacio, ese tiempo compartido, la manera como él experimenta y experiencia la vida, como trata con la nostalgia, no ver a sus parientes en tantos años, criar a su familia acá. Este es uno de los tantos casos de migrantes, migrantes ecuatorianos que viven en esta ciudad, en este país y que pagan muy caro el precio por avanzar y tener las necesidades básicas y mejorar las condiciones de vida. Y precisamente otro de los precios que hay que pagar son los accidentes que pueden producirse durante las horas de trabajo. En esta zona hay miles de trabajadores. La construcción en Nueva York se ha incrementado de una manera exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que más latinoamericanos, más ecuatorianos están trabajando en estos edificios y hay más riesgo de accidentarse. Por eso creímos oportuno hablar con un experto en la materia de accidentes, con el abogado Jacob Oresky, sobre por qué él se interesó primero que todo en la cuestión de accidentes y qué son accidentes y cómo los definimos y qué puede uno reclamar en este sistema y cómo lo hacen. Jacob Oresky, ¿cómo es el español? ¿Cómo va el español? Yo hablo bastante español para mis clientes. Hablo con ellos solamente en español, yo practico mucho para mis clientes. Muy bien. Gracias, señor. ¿Cuántos años tiene como abogado? ¿Cuánto tiempo ha sido un abogado? Yo soy un abogado más de 25 años. ¿Por qué un abogado de accidentes? Yo quiero ayudar a las personas que son víctimas de accidentes. Todos los días, las personas tienen varios tipos de accidentes en construcción, en carro, en la calle, muchos tipos de accidentes. Yo tengo muchas personas de Ecuador, muchos trabajadores de Ecuador, muchos clientes de Ecuador, los trabajadores de Ecuador, los trabajadores de Ecuador trabajan fuerte en construcción, en todo tipo de trabajar. Y he helped people who have fallen at construction sites, who've fallen off ladders, who've fallen off scaffolds, who've been seriously injured, and they've come to me for help. Many of them have not known that they have a right to seek compensation, but we've told them that regardless of your immigration status, you're entitled to make a case for workers' compensation and for personal injuries from the accident. Christian, yo quiero presentarles el paraligo de mi oficina, Juan Carlos. Él trabaja aquí para 23 años. ¡23 años, Juan Carlos! Así mismo, 23 años. ¿Y cómo fue ese primer día? ¡Wow! Fue una experiencia increíble, porque era mi primera vez trabajando en una oficina. ¿Era tu primer trabajo? Sí, mi primer... Bueno, tenía trabajos de guardia de seguridad y cosas así, pero después de este colegio fue mi primer trabajo. ¿Oficial? Oficial. ¿Y qué tal te trataste el abogado de aquí? Sí. Somos familia. Respeta mucho mi opinión. Me pide muchas opiniones en diferentes casos. Yo me dedico básicamente a... Yo soy con la persona con quien los clientes se comunican la primera vez que llaman a la oficina. Entonces yo me dedico, visito las familias, las personas que estén en el hospital, en su casa, o le hago una cita para que ingresen a la oficina. Y yo soy el que se sienta con ellos y el señor Oreski para repasar su reclamo o su caso. Cristian, me gustaría presentarle a otro de los miembros del equipo Jacob Oreski, la señorita Jusmeris, que lleva trabajando con nosotros como 10 años. Bueno, y la guapa Jusmeris, ¿qué hace en esta oficina? Bueno, al igual que Juan Carlos, cuando llaman los clientes, cojo las llamadas, cogemos los datos sobre el accidente, qué fue lo que le sucedió. Y después vamos donde el señor Oreski y le explicamos qué sucedió en el caso. Si es un caso, entonces nosotros vamos a la casa, vamos a los hospitales, le dan una consulta gratis. Tengo 10 años trabajando en la oficina y lo que más me gusta es interactuar con los clientes, estar con los clientes. Soy lo que se llama a people's person. Me gusta mucho estar con ellos. Cuando tú ves familias, esposas e hijos que están dependiendo de alguna persona que se ha accidentado y estas personas o se accidentan o fallecen en accidentes, es triste. En muchas ocasiones es muy triste ver el sufrimiento de estas personas. Pero se siente bien al mismo tiempo de que nos escojan a nosotros para de alguna manera poderle ayudar a ellos. Nadie sabe cuándo le va a suceder un accidente. Yo espero que nunca le suceda un accidente a mi televidentes. Pero si le llega a suceder un accidente o una situación lamentable, usted tiene derechos, no importa si tiene papeles o no tiene papeles, cuál es su situación, divorciado o casado. Usted tiene derechos en este país. Si tienes un accidente, me llamé. Habrá conmigo sobre ello. Déjame mirar, déjame investigar tu accidente y déjame darles una consulta gratuita. Déjame te darles el beneficio de nuestra experiencia más de 25 años de legal en el campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian.